Ella es más rollo que película No puede estar ni un minuto sin pensar Se disgusta con tan solo una mirada Una ocasión, un motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra en una guerra en su corazón Sin razón Mire la cara que tiene Mireia Y la muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Linda, adorada, preciosa muñeca Estoy seguro que algún día la entenderé Hacerla toquea Mireia, no se le ve por la vecindad Y la muchacha que de siempre Si yo supiera como poderla amar Pero, ¿dónde está? Bueno, mami Ella Mireia Mireia, no lo sé Mireia, no lo sé Si lo dicen todas las niñas Mireia, no lo sé Mireia, no lo sé Mireia, no lo sé Mireia, no lo sé Vaya, ahora Sigue creyendo que eres el sol sin pensar en la verdad Guájate de esa nube y ven aquí a la realidad Tú te ganas cuatro pesos en la calle que te sirven patacones Pero en la vida es real Para enamorarte te sobran razones Mil razones para amar, mil poemas, mil canciones Que no sea tarde para que encuentre su nombre con pantalones Más rollo, más película Vaya, oye Más rollo, más película Ana de primera Más rollo, más película Con la mano pa' arriba a la tropical Tú eres más rollo Tú eres una sala No te importa la vida Anda a lo loco, mamá Una bruja sin sentimiento Una nena desviada Que no mide el peligro Que no mide el peligro Aún viviendo la realidad De estos tiempos De estos tiempos Venta a veces De estos tiempos Año caliente De película Bueno, moraleja Para las que viven el momento Sin pensar en un mañana Más rollo que película Tú eres más rollo que película Oye, como dice mi coro Tú eres más rollo que película Ay, mamá Tú eres más rollo que película Ay, titi Chate pa' allá Tú eres más rollo Más rollo que película Tú eres 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 más rollo que película